Te invito a nuestro curso para examen WAP EGA II nivel preparatoria y estudia dentro de la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Hola, bienvenido al canal de Profesor Particular. Hoy te presento este ejercicio que vamos a resolver para la guía de examen de admisión preparatoria 2024 WAP. Es decir, si vas a entrar a prepa, tienes que dominar este tipo de operaciones. Y primero, te comento, ¿qué es lo que busca evaluar este tipo de ejercicios? Bueno, nos dan esta expresión, dicen sí, y te dan toda esta expresión aquí. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? Lo que trata de evaluar es tu capacidad para resolver ecuaciones lineales de primer grado. Entonces, tema importante, ponte a repasar ecuaciones lineales de este grado. Vamos a ver cómo resolverla. Aquí tenemos, nos muestra las cuatro opciones de respuesta. Entonces, hay que ir resolviendo cada operación. Lo primero, si hay paréntesis, entonces tienes que desarrollarlos. Multiplica lo que está afuera por los dos términos de adentro, tal como indican aquí estas flechas que estoy marcando. Y procedemos a hacerlo. 2 por X nos da aquí 2X. 2 por más 3 me daría más 6. Ponemos aquí luego lo que viene, que es menos X, luego viene 11. Y aquí multiplicamos 4 por X, tenemos que es 4X. Y 4 por menos 1 medio, ¿cuánto nos daría? Bueno, pues nos da menos 4 medios. Recuerda que multiplicas este 4 por el 1 de arriba y te queda 4 mitades. Esto recuerda que se simplifica. Como lo simplificas, 4 entre 2, pues nos va a quedar únicamente el 2. Entonces, siempre hay que simplificar las fracciones en caso de ser posible. Ahora, ya que tienes esto, el siguiente paso para resolver una ecuación lineal es juntar todas las X del lado izquierdo. Yo te recomiendo siempre del lado izquierdo, ya después con un poco de práctica o incluso si ya la tienes, pues puedes ordenar las X donde se te dé la gana. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Únicamente este más 4X que está del lado derecho del igual, aquí está el igual, vamos a pasarlo de este lado. Para poder hacerlo, recuerda que tienes que cambiar la operación algebraica que se esté haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerlo acá. Este menos X lo voy a poner aquí. Y este más 4X se está sumando a todas las expresiones. Entonces, de este lado lo vamos a pasar haciendo lo contrario, que sería restando. Así. Recuerda, no cambia el signo, cambia el sentido de la operación, es decir, se aplica la operación contraria. Ahora, de este lado, ¿qué tenemos? Puro número, vamos a dejar, pura constante. 11 menos 2, los escribimos con su signo. Y este más 6 que está justo acá, que voy a encerrar aquí con otro color, este más 6, lo vamos a mandar del otro lado, del igual. Todo esto, si está sumando, lo voy a tener que pasar restando. Entonces, vamos a poner de este más 6, un menos 6 aquí. Listo. Esa es la única regla que tienes que saber. Ahora, desarrollamos la simplificación tanto del lado izquierdo de la igualdad, como del lado derecho. Aquí sería 2X, menos X y menos 4X, ¿cuánto te da? Bueno, la respuesta aquí que nos da es menos 3X. Y luego, de este lado simplificamos, 11 menos 2, menos 6. Esto, si los sumamos en números negativos, me da menos 8. Y 11 menos 8, nos queda un 3 positivo. Ahí está. Y ahora sí, date cuenta, ya puedes despejar la letra X. Vamos a hacerlo. Ponemos X es igual a 3. Y le vamos a quitar esto que está justo acá, el menos 3. Este menos 3, date cuenta que no está restando, ya que está pegado a la letra X. Significa que está multiplicando. Entonces, va a pasar del otro lado, haciendo lo contrario, que es dividir. Vamos a pasarlo aquí y lo pasamos con todo y su signo. Por eso, te repito, es importante que no hagas esto pensando en que vas a cambiar los signos. Lo que realmente pasa es que cambias de operación alfabraica. Si está aquí, menos 3 multiplica, ese menos 3 pasa dividiendo. Y ahora sí, ya tienes el resultado. Date cuenta. ¿A cuánto equivale X? Pues nada más haces 3 entre menos 3 y nos da menos 1. Señalamos a este inciso, al inciso C, como la respuesta correcta. Dentro de la plataforma de profesor particular, encontrarás cursos y simuladores para tu examen de admisión a la universidad. Se trata de un curso en plataforma especializado en exámenes de admisión. Al acceder y adquirir cualquiera de estos cursos, tendrás acceso a lo siguiente. Dentro de tu curso, en la plataforma de profesor particular, una vez accediendo a él, lo primero que te das cuenta es que tenemos clases en vivo, síncronas, uno a uno con un profesor. Ahí tendrás el horario disponible y las sesiones quedarán grabadas en Zoom y accedidas ahí directamente en tu sitio de la plataforma. Los 4 menús principales, el primero te lleva al temario, donde tienes acceso a la videoguía de temas en videotutoriales ya pregrabados de cada uno de los temas de manera puntual. Podrás trabajar cada uno de los temas que te dicta tu guía de examen de admisión. Después, en el siguiente menú, que es el de descargas, podrás tener acceso a lo que viene siendo el banco de videotutoriales de descarga y también de documentos PDF, además de infografías útiles de estudio, las cuales te presentan tips, acordeones y resúmenes puntuales de apuntes específicos de cada tema. Luego viene la parte de simuladores. Primero, tenemos un simulador con retroalimentación por video. Y esto es, al acceder a cada una de las materias, te presentará distintos ejercicios, donde si no los puedes resolver, entonces podrás acceder a ver cómo es la solución. Donde se te muestra un video corto, rápidamente, para retroalimentarte en base a los temas. También presentamos los simuladores de examen o los simuladores de sesión, los cuales son ejercicios que vienen cronometrizados por tiempo para que tengas y vayas adquiriendo habilidad y velocidad al momento de realizarlos y estar mejor preparado para tu examen de admisión. No te pierdas esta gran oportunidad con acceso tributado a todas las sesiones, costo único, promoción mensual y la garantía de revalidación del curso. Si no te quedas, vuelves a tomar el curso sin ningún costo.